Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo el unboxing del número 26 de las figuras de One Piece, que en este caso es Zoro. Sí, lo muestro así porque el tipo tiene el pelo verde, así que así el croma no me come nada. Pero dirán, claro, yo... lloro. Zoro ya salió, lloro, yo soy una bestia. Zoro ya salió y es verdad. Así que acá pueden ver el unboxing de la otra versión. Este Zoro no es exactamente el mismo, tiene otro diseño y ahora lo vamos a ver. Así que vamos a empezar. ¡Bienvenidos a La Cueva! Bien, y acá tenemos la figura número 26, Rono Noa Zoro, el espadachín de las tres katanas, como bien dice. Ahí vamos a abrir esto. Mira un poquito, suelta la bolsa, pero no importa. Vamos a abrirla bien. Obviamente ya Zoro había venido, había sido la segunda entrega de la colección y después vamos a comparar esta figura con la segunda entrega. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este en sí es Zoro en su paceta Cazador de Piratas. Esta figura salió 400 pesos, que es lo que sale normalmente. Así que tenemos el cartón acá. Y bueno, vamos a ver primero la revista, un poquito para ver qué trae. Dice, en este número la figura de Rono Noa Zoro más un póster. Así que bueno, acá está la figura. Más o menos acá está... Esta es una imagen de ellos antes del time skip. ¿Sí? De hecho es... Creo que es una imagen de Thriller Bark. Si mal no recuerdo. Porque ya está Brook y está aparte Chopper con esta cruz. Sí, importante. A ver el póster. Bien, 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 bien. En el póster lo tenemos a Zoro, así como lo habíamos conocido al principio. Lo tenemos a Buggy el pirata. Luego tenemos a este que era como una especie, le decían el gato o algo así. Tenía como unas garras, estaba re loco. Este pirata aparecía... En el Baratí, en la saga cuando aparecía Sanji. Y acá lo tenemos a Drácula y mi hijo, que es una de las figuras más importantes para Zoro. Aparte que es uno de los Shichibukai. Que ya lo tenemos en la televisión. Pueden ver acá el video. Bueno, Zoro maneja tres katanas. Básicamente él tenía a esta chica que era amiga de él. Que bueno, entrenaban juntos en el dojo. Y él era un pibe que la verdad que no le interesara que la chica sea mujer. La chica siempre tenía este miedo de que no iba a ser nunca la mejor espadachina del mundo. Porque era mujer. Y porque era lo que le metían en la cabeza. Sin embargo, Zoro no estaba de acuerdo. Sin embargo, esta chica falleció de una enfermedad. Y Zoro juró que se convertiría en el mejor espadachín. Y se convirtió en un cazador de piratas. La siguiente figura era la de Borsalino. La de Kizaru, que ya la hemos visto. Está acá, en este link. Así que bueno, vamos a ir a ver la figura. Acá vino medio aplastado esto. Y les diré que he encontrado un lugar en donde venden algunas de las figuras atrasadas. Así que después iré consiguiendo las demás. Así que bueno, voy a abrir esto. Bien, 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 bien. Lo he sacado ya. Bien. La verdad que de lejos no me desagrada. Yo había visto fotos de esta figura. Y la verdad que está buena. Está buena. A mí me agrada como vino. Vamos a ver cómo se para. No sé si se para sola. No. No porque las espadas le hacen mucho peso. Vamos a ver si le ponemos el hielito. Se separa tranquilamente. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Con el hielito de Ditch. Ni siquiera se agarra bien el hielito. El hielito sirve de un pequeño apoyo. Bastante bien. Así que bueno. Ahora la vamos a ver con zoom. Y después la vamos a comparar con la otra de Zoro. Y vamos a ver también el tema de la escala. Porque me parece que la escala está diferente. Así que vamos al zoom. Bien. Aquí ya tenemos la figura con zoom. Podemos ver la cara que está sonriendo. Sí, no tiene los labios pintados ni nada. Así que es como que de repente con la luz no se le hace mucho contraste. Espero que si la enfocamos medio así de costada hace un poquito de sombra y se nota. Está como delineado los ojos negros. Sí, más que nada aparte el tema de la sombra para que se le noten los ojos. Podemos verle los aros. Ahí muy bueno el pelo verde por debajo del pañuelo negro que él siempre usa. Siempre lo tiene. Ahora lo vamos a ver en otra figura. Y acá tiene las tres katanas. De hecho una creo que es la de Thriller Bark. Una es la que consiguió del Samurai Zombie en Thriller Bark. Que no me acuerdo el nombre. El resto del traje, las botas así tranquilas, el patarón, está la verdad que bastante, bastante bien hecho. Che, yo estoy contento con esto. Yo la verdad que había visto fotos donde era realmente una cosa atroz. Bueno, esto acá está medio raro, ¿no? El brazo. Medio extraño. Pero bueno, acá se le ve un poquito la costura del, como se dice, del molde. Así que, y acá también. Pero bueno, dentro de todo esto creo que es todo una sola figura. Muy interesante. No, no es una sola figura. Bueno, ahí lo estamos notando, ¿no? Toda la parte de la cabeza y la parte de la piel está, como ves, otra cosa. ¿Sí? Así que bueno, pero la verdad que me gusta. Bueno, ahora lo vamos a ver de cuerpo completo y lo vamos a comparar con su otra versión. La versión post-time skip. Bien, y aquí está de cuerpo completo y aquí tenemos la versión post-time skip. Como veremos, la escala es un poquito más grande en la que fue la número 2, la figura número 2 de, ¿cómo se llama? De la colección, ¿sí? Acá estamos viendo que, no, las katanas son diferentes. Estas son las katanas originales que tenía y acá hay dos que las mantiene y la que tiene el mango celeste ya no es la misma. O sí, no, no es la misma. Definitivamente no es la misma. Como verán, el pañuelo negro que tiene en la cabeza acá lo tiene atado en el brazo. Sí, pero la verdad que está buena es la figura. Yo después voy a ver si consigo toda la tripulación pre-time skip, que es originalmente la que yo quería ver. Como verán, esto para mí, esta figura fue un spoiler gigantesco porque yo en ese momento todavía no había llegado al time skip. Y bueno, este ya viene tuerto, como pasa después, justamente, del time skip. Así que estoy contento, estoy contento con esta figura realmente copada. Bueno, ahora voy a ver si consigo toda la tripulación. Yo sé que ya salió Nami, salió Luffy. Faltarían Usopp, que salió Sogeking. Todavía no salió Usopp, propiamente dicho, pero las dos figuras hay que conseguirlas. Y Chopper. Y faltarían, bueno, obviamente el Franky antes de convertirse en el cyborg gigante que se convierte después del time skip. ¿Y quién más me estaría faltando en este momento? Y Brook. Brook antes de convertirse en el rey del soul. Así que bueno, la verdad, estoy contento con esta figura. Y bueno, acá allá arriba les dejé las redes sociales para que se contacten conmigo. Recuerden que la Instagram y la fanpage de Facebook son las más importantes de todas las redes sociales. Porque siempre que no estén en casa, siempre a través de ellas voy a avisar las cosas. Y acá al costado también está PulpFictionCine.com. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero ver sus comentarios. A ver si compárenlo con las figuras que ustedes compraron. Y díganme si realmente son tan horribles como aparecían en las fotos. A mí no me parece tan horrible, pero ni de cerca. Así que bueno, esto ha sido todo por esta figura. Nos vemos en el próximo video. Adiós.